Hola amigos sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 45 este es el cierre y pues que creen de SVG otra vez como ustedes pueden recordar al inicio de esta temporada nos tocaron contra ellos y nos destruyeron con dos bajas solamente entonces esta guerra es súper importante amigos y no sólo por el hecho de que teníamos que ganar sino que cualquiera de las dos alianzas que ganara esta guerra se queda en la posición de masters la alianza que pierda baja a platino 1 así de loco iba a estar este cierre de temporada por eso es que decidí utilizar potenciadores tochos de los más fuertes porque teníamos una guerra importante en lo personal mis peleas no me causaban ningún conflicto pero si la primera pelea tenemos a este Spiderman Supremo en el camino 8 ya me lo he bajado en otros nodos creo pero pues de todas maneras teníamos que estar pendientes usar la estrategia que siempre usamos con Quicksilver conseguir nuestra velocidad terminal ir acumulando lo que son los latigazos para que pues no se complique demasiado entonces si nada más consiguiendo lo que es la velocidad terminal intentando baitear ese Sp2 que vaya que no lo tiraba amigos vean esa locura o sea tuve que volver a generar distancia entre el y yo para que pudiera tirar Sp2 vean cuánto tiempo estuve baiteando el Sp2 que loco entonces ya lo eludimos decidí bloquear el último golpe porque no quería arriesgarme debido a la lentitud pues no puedo fallar con Quicksilver entonces finiquitado el asunto contra ese Spiderman Supremo y vaya que se complicó porque no quería tirar especiales ahora bien activé potenciadores místicos porque teníamos peleas importantes con los luchadores místicos que yo llevé en esta ocasión Tigra no activé ningún potenciador porque realmente no lo creí necesario aquí tiré mi golpe fuerte después de su golpe fuerte de él tiró especial 1 el Hulkling lo bueno fue que el último golpe de Hulkling por si no sabían del especial 1 no es un golpe directo por lo tanto puedes hacerlo fallar con el golpe fuerte de Tigra entonces lo logramos y pues listo ese Hulkling no fue ningún problema para nosotros y ahora si nos tocaban las peleas de la segunda sección en la segunda sección como primera pelea teníamos a Mordo me tocaba bajarlo con Quicksilver también aquí nada más esperé justamente que se acabara la parada para derribarlo porque pues no puedes derribarlo cuando tiene lo que es el cuando está aturdido y no tienes la lentitud en él ok entonces este Mordo vaya que se complicó más de lo que creí que se iba a complicar ok aquí renové mi golpe fuerte para conseguir latigazos y me terminó golpeando entonces terminé recibiendo un poco de daño lo bueno que la degeneración pues no me hace daño no recibo yo daño porque soy inmune prácticamente por ser el atacante global entonces si lo que se complicó mucho de este Mordo amigos es que vean ese resistir intenté derribarlo dos veces no lo conseguí son cosas que en ocasiones suceden no ni modo ahora nos comimos un especial 3 de Mordo no estaba realmente preocupado porque el especial 3 de Mordo no hace tanto daño como tal entonces solamente tenía que asegurarme que no me volviera a hacer otro especial sobre todo con esas furias activas en él porque ahora si ya se podía complicar porque recuerden que Mordo entre más furias tenga más daño puede llegar a hacer entonces cada que iba a conseguir su acopio de poder estaba yo tratando de taimiarlo para que se lo pudiera desactivar entonces aquí activo lo que es el latigazo termino matándolo porque ya tenía bastantes y listo nos costó una poción de 20 de 80 runas o sea 20k de vida y listo ahora si a darle a ese Absorbid Man misma estrategia golpe fuerte para derribarlo dejar la lentitud en el Absorbid Man y que todo salga fluyendo tratar de intercalar los especiales del Absorbid Man para que no active para que cuando active su forma ya sea de Magma o la otra no recuerdo cual es es la de Piedra pues se la quite instantáneamente cuando tire especiales atacándolo con golpe fuerte porque así es como funciona entonces aquí lo derribo golpe fuerte regresa a su forma humana por lo cual no tiene resistencia de nada prácticamente renuevo los latigazos ahora baiteando el especial uno para que me lo tire y lo vuelva a derribar ah no ya recordé eh si, 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 si aquí tiro el golpe fuerte vuelve a su forma humana estoy baiteando para que ya no tire especial y vi que ya se reseteó la del ajedrez por lo tanto ya va a poder utilizar el Magma y se lo voy a poder quitar instantáneamente duplico mis latigazos baiteo especial 2 nuevamente y vaya que no se estaba portando bien vean cuánto tiempo estuve baiteando el especial 2 para que lo tirara hasta que por fin lo tiró creo un poco de espacio entre él y yo lo vuelvo a derribar ya está en su forma humana ahora si hago combo de 3 combinado con especial 1 48 latigazos se explotan a la vez y listo ese Absorbing Man ahora nos tocaba en el siguiente nodo bajar a lo que es el Bishop Bishop ya me han visto bajármelo en este nodo eh pero eh no siempre hay que tener cuidado sobre todo sus especiales porque son imbloqueables ok entonces aquí quería obviamente que me tirara especial 2 no especial 1 sin embargo eh justamente me tiró el especial 1 creo si si lo tiró instantáneamente yo así que bueno eh igual no voy a recibir daño por la incineración del especial 1 eh pero ahí se fue lo que es mi potenciador de invulnerable porque pues eh lo había activado por si las moscas no entonces aquí estoy estoy tratando de que llegue hacia mi para que vuelva a cargar ahora el especial 2 y baitear el especial 2 porque el especial 2 sinceramente no da tanto problema sobre todo con la habilidad de Quicksilver que eh aumenta las posibilidades de hacer destreza y vean nada más esa destreza que hicimos ahora si ya tenemos más controlada la pelea tenemos velocidad terminal activa en eh Quicksilver por lo tanto vamos a poder duplicar lo que son nuestros latigazos no me importa la guijón que me había activado 24 lo combinamos eh duplicamos los latigazos 48 y ahora es cuestión nada más de eh activar lo que son los latigazos entonces aquí se activan porque estaban arriba de 50 y listo ese Bishop esa fue la última pelea de mi Quicksilver y ahora pasemos a la pelea más interesante en esta guerra nuevamente amigos maestro ahora en el nodo de Conflictor eh teníamos que darle con Wong entonces se preguntaban Pepe ¿por qué llevaste a Wong? bueno esta es la pelea es un maestro rango 5 ascendido eh creo que estaba por 200 y en caso de no estar pues igual no daba igual no la estrategia es la misma especial eh pote una barra de poder al iniciar para conseguir dos cargas energéticas con Wong y una vez ya consigues un Glancing ya no vamos a poder conseguir ventajas por lo tanto a puro especial 2 ok entonces nos vamos a beneficiar un poco del nodo de Conflictor porque cada vez que expiren sus eficiencias me va a alimentar mi poder de dispersión mística y eso agregado al potenciador místico vamos a estar ciclando especiales 2 casi casi entonces mi segundo especial 2 ya lo tengo en 27% amigos Wong es increíble en muchos nodos Wong puede llegar a contrarrestar al maestro sin problema alguno y vean nada más flawless victory amigos fue increíble esa pelea de Wong perdimos ligeramente poca vida solo por la radiación cósmica y pues bueno amigos como ustedes pueden ver uff esta fue una guerra super cerrada que se definió prácticamente en los últimos momentos eh ganamos terminamos ganando 8 a 6 al menos en la imagen que ustedes están viendo no sé si van a llegar a morir más veces de SVG en los últimos nodos pero aseguramos esta victoria y oh my god no me lo puedo creer amigos que después de tener un inicio de temporada muy malo que ustedes vieron que estábamos creo que en platino 2 llegamos a subir hasta master amigos aseguramos con esta victoria la posición de masters y vaya que me alegra porque era una posición que realmente yo ya no me esperaba que podíamos llegar a conseguir y sin embargo lo hicimos entonces muchísimas felicidades a mi alianza en general a todos lo hicieron de maravilla sobre todo la segunda mitad de la temporada fue increíble gracias a todos los que estuvieron viendo todas estas guerras de la temporada estuvieron interesantes muchas peleas tuvimos en esta temporada comparada a la anterior entonces esperemos y siga así para la siguiente y pues bueno a celebrar la posición de masters amigos déjenme en los comentarios ustedes que posición quedaron como les fue les fue bien les fue mal les fue mejor que a nosotros los voy a estar leyendo y pues ya saben que si les gustó pueden dejar su like en el video suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y pues bueno no me queda más que avisarles que muy seguramente cuando estén viendo este video estemos en vivo gastando unos cuantos recursos para el necrópolis que ya hemos estado juntando y pues tenemos que dar sumar más puntos a la misión de road to the crypt que tenemos que llegar a los 5 millones entonces así que ahí vamos a estar en vivo platicando un rato chileando entonces así que bueno los espero amigos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye